Tengo una muy buena noticia. Hoy nuestra nación ha logrado un maravilloso médico. Hemos entregado una vacina segura y efectiva en solo nueve meses. Este es uno de los mejores logros científicos en la historia. Se salvará millones de vidas y pronto terminará la pandemia, una vez y por todas. Estados Unidos dio luz verde a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, poco después de que México adoptara la misma medida, abriendo la vía a masivas campañas de vacunaciones. Estoy autorizando el uso de emergencia de la vacuna de COVID-19 de Pfizer-BioNTech, escribió Dennis Hinton, directora científica de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, en una carta a un ejecutivo de Pfizer. Minutos más tarde, el presidente Trump indicó que la primera vacuna será administrada en menos de 24 horas, en un video publicado en Twitter. De inmediato, una inmensa operación logística fue lanzada para hacer posible su distribución. A través de nuestra sociedad con FedEx y UPS, ya comenzamos a enviar la vacuna a cada estado y código postal en el país, dijo el mandatario, añadiendo que los gobernadores decidirán quiénes serán vacunados en primer lugar en sus estados. La decisión llega en un momento en que las infecciones en el país norteamericano, el más afectado del mundo por la pandemia, registraron este viernes un nuevo récord con casi 235 mil casos en 24 horas, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. En tanto, la autorización de la vacuna del regulador sanitario de México, Cofepris, había llegado solo momentos antes del anuncio estadounidense. México es el cuarto país cuya agencia de regulación sanitaria, la Cofepris, le ha conferido la autorización de uso en emergencias a la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19. El gobierno mexicano ya había anunciado esta semana su intención de empezar la vacunación a finales de diciembre, con un primer lote de 250 mil dosis para inmunizar entre este mes y enero de 2021 a 125 mil personas. La aprobación no solo es una victoria para el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y su más pequeño socio alemán BioNTech, sino también para el ARN mensajero, la tecnología en la que está basada la vacuna y que la hace diferente a las tradicionales, las que normalmente se basan en formas debilitadas o inactivas del virus. La nueva tecnología, en cambio, da instrucciones genéticas a las células humanas para producir anticuerpos contra el virus. Estados Unidos espera vacunar a 20 millones de personas este mes, contando con la próxima aprobación de una segunda vacuna, la de Moderna, que podría anunciarse la semana que viene.